¡Suscríbete al canal! No he seguido nada después de que lo dejé aquí, ¿vale? O sea, me he olvidado completamente Eh, ¿dónde iba yo ahora? ¡Ah, la biblioteca! Es verdad Tenemos que ir a la biblioteca, cierto Creo que el juego no te reconoce mando si en el menú das click ¿Sabes? En plan de, haz click para continuar Continuar para tratar Si haces click y el juego detecta que estás con teclado y ratón Creo que el mando deja de funcionar completamente Eh Eh, aroma apestoso Let's go Estoy estudiando mucho Estoy estudiando mucho Si puedo unirme a Luke Solis y volverme un entrenador fuerte Pero los libros que Merry me ha dado son muy completos para mí Ahora estoy buscando un manual específico para principiantes Escuché que el Bases de Coromon está en algún lugar de esta biblioteca Pero no lo puedo encontrar ¿Tengo que encontrarlo yo o qué? Un segundo, antes de subir por las escaleras Hay tantos libros interesantes aquí No puedo decir cuál será el próximo que leer Eso me pasa a mí de pequeño, tíos De pequeño no, de la adolescencia Me encantaba leer Pero me fumaba los libros cada día, eh Por, no sé, yo me quedaba Yo tenía que ir al instituto Levantarme a las 8 de la mañana Y me quedaba hasta las 5 de la mañana leyendo Todos los días Era una locura, tío Lo que me gustaba leer Luego me hice youtuber Y no toco un libro Ni para arrancar las páginas Ni para hacer un canuto, ¿sabes? La sección de historia es mi favorita Puedes encontrar algunos libros Que son más viejos que la misma velva No fumo, por cierto Era una forma de hablar Está todo fuera Eh... Es diminuto Bueno, vamos a ver Dos centímetros no es tan pequeño Yo creo que está en la media Respeta Hola ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí ¿Querías algo? Perrin me dijo que podía hallar libros Para entrenadores novatos aquí ¿Sabes dónde puedo hallarlos? Mi hermano Perrin, eh Él no entiende el poder del conocimiento Se burla de mí por leer todos estos libros Dice que debería contribuir al pueblo En cambio, él está trabajando en su yunque todo el día ¿De qué sirve eso? ¿Acaso no es la pluma más fuerte que la espada? Eh, supongo Este sería uno Ah Uno más por aquí ¿Bases de Coromon? No Este es demasiado básico Quizás lo podría servir a otra persona Sí, este es el último Vale Si lees todos estos Ya sabrás todo lo que un entrenador novato Debería saber Quizás incluso pueda superar el cuestionario de Llevedía A él le gusta pensar que es el más inteligente Y por eso desafía a otras batallas de ingenio Suena pasar por aquí, no sé qué Vale Manual del entrenador Manual Coromon Y manual de potencial Ah, manual estadístico Cuatro Eso es mucho material de lectura Estudia bien y llegarás a ser de los mejores investigadores de campo Vale Adiós Eh, ¿qué más dado? Pelotudo Objetos Aquí Manual de dificultad Ah, vale Lo de subir la dificultad Coromon Dio de viaje Mi viaje por toda Belva Tipos específicos Zonas específicas Vale Seis de ellos Los llamaré tipos de habilidades Ok Tipos de habilidades Más los de tipos Perfecto, ya me lo he leído Entrenador Entrenador profesional de Coromon No, no, no Objetivos Suficiente experiencia Pueden incluso evolucionar Vale Salvajes Los desafíos de una botella de Coromon No sé qué Viven ¿Cómo? Algunos Coromon Salvajes viven en hordas Ganar contra una horda Te dará más Un bonus de experiencia Eso no lo he enfrentado yo, eh Un entrenador puede llevar hasta seis Coromon Siempre acepta desafíos de otro entrenador Los entrenadores no pueden capturar Coromon de otro entrenador Vale Listo Estadística Estadística es de un Coromon Puntos de vida Ok Puntos de energía Los PS se salen después de cada batalla Los puedes sobrecargar ¿Y qué pasa? Ah, vale Si los sobrecargas Los puedes aprovechar en la próxima batalla Ataques físicos Ataques especiales Los físicos son Contacto físico Y los especiales son Rayos láser Fuego, agua, etc Eh, ok El ataque termina Ataque físico La defensa reduce el daño físico El ataque especial De eso Se controla Se controla con defensa especial Igual que Pokémon, tío Puntos de experiencia Vale Y el manual del potencial Eh, después de ganar suficiente experiencia Despertará parte de su potencial Ganando puntos de estadística adicionales No todos los Coromon aprenden tan rápido como los demás Algunos tienen más o menos facultades que pueden despertar Esto conoce como potencial Vale Tres categorías Estándar, potente y perfecto El potencial de un Coromon se puede clasificar en tres categorías Estándar, potente y perfecto Hay herramientas como el lector de potencial Que se pueden usar para descubrir el valor exacto del potencial Que oscila entre uno y veintiuno Las categorías de potencial también se muestran visualmente Así que si encuentras un Coromon con una apariencia excepcional Es debido a su potencial excepcional Algunos entrenadores en el mundo sueñan con tener cada una de las especies de Coromon Con potencial perfecto Dado que cuanto más potencial tiene un Coromon Más poderoso puede volverse Tratarás de formar tu equipo perfecto tú también Eso es como lo de los Pokémon perfectos también, ¿no? Yo nunca Nunca me centré mucho en eso En el aspecto más competitivo de Pokémon Nunca Vale, ¿subimos por este lado o qué? ¿Y este tonto? ¿Por qué llevas un libro sobre tu cabeza? Batalla de astucia ¿Qué quieres decir? Solo la persona más inteligente del pueblo puede usar ese sombrero increíble Ah, es el Llevedía este ¿Crees que debería ser tú el que lo lleve puesto? Me quedaría bien Primero tendrás que derrotarme Yo soy la persona más inteligente de aquí Una batalla de intelecto Venga Te voy a dar el problema y veré si sabes más que yo ¿Cuántas variaciones de potencial existen? Tres ¿Cómo que no? Coño, estándar, potencial y perfecto, ¿no? Ah, se refiere a los niveles 21 ¿Cuántas especies de Coromón en total se conocen hasta el momento en Belva? 151 Me cago en tu puta madre Con los Coromón con diferente potencial Difieren únicamente en su apariencia Verdadero Me estás tilteando, ¿eh? ¿Cuántas variaciones de potencial existen? 21 Correcto Mientras que existen tres categorías diferentes Exacto, categorías Bien, el potencial puede variar entre 1 y 21 El tipo de agua es muy eficaz contra el fuego Una batalla te reta Un entrenador te reta una batalla Tú No puedo Negarme El tipo de venero es muy eficaz contra Creo que aire, ¿no? Estás tilteando, ¿eh? Falso Difieren también la cantidad de puntos estadísticas adicionales que obtienen Vale Existen tipos que solo pueden encontrarse en habilidades Verdadero Sí, por ahora existen tipos que solo se pueden encontrar en las habilidades No se han descubierto todavía Coromón con esos tipos Vale La estrategia de velocidad de un Coromón determina su probabilidad de golpe crítico Falso Lo que sí indica el orden de ataque El tipo de agua es eficaz contra el fuego La siguiente es una regla para los entrenadores de Belva Un entrenador puede llevar 6 Coromón a la vez Verdadero ¿Cuántas especies de Coromón en total se conocen hasta el momento? Antes de 151 42 Me estás tilteando, oye, veía Te voy a dar así con la mano abierta Vale, entonces 141 y 42 no son 114 898 El tipo de corte es muy eficaz contra Fantasma Cortes de tipo planta No pueden capturar Coromón de otros entrenadores Verdadero El tipo aire es muy eficaz contra Eléctrico Contra que es eficaz aire No, no sé Vale Fuego ¿Cuántas hay que contestar? ¿Cuántas especies de Coromón en total se conocen? Eran 114 entonces Variaciones de Potencial ¿Era esto? Las categorías ¿Cuántos tipos existen? Mierda, no me acuerdo 6 Ay, me cago en tu puta madre Llevedía ¿Cuántos tipos existen? 8 Es que no sé cuántos tipos existen 21 El daño realizado siempre viene determinado por la estadística de ataque El daño Falso El ataque especial también, ¿no? Yo acepto Falso Antes dije 6 8 13 Puede llevar 6 Coromón a la vez El tipo de corte es eficaz contra Antes dije fantasma, ¿no? Es que no sé contra qué es eficaz corte, tío ¿Agua? Es que no sé contra qué es eficaz corte Acepto Falso Fantasma es eficaz contra normal, creo Me estás tilteando, cabrón Vale 21 era, ¿no? Sí Falso Acepto Mágicos es muy eficaz contra Siniestro Ay, Dios bendito Los Coromón con diferente potencial Difieren únicamente en su apariencia Falso 114 Acepto Falso Fantasma es eficaz contra qué Normal Contra qué es eficaz Fantasma, tío Fantasma contra fantasma Puede llevar 6 Verdadero Mágicos eficaz contra Antes puse fantasma, ¿no? Mierda ¿Qué elegí antes? Existen tipos que solo pueden encontrarse en habilidades ¿Cuál es la respuesta a esto? Cago en tu puta madre Me estoy tilteando Qué asco de pavo Tipo arena es eficaz contra qué Eléctrico Acepto 114 especies Falso 13 21 Mágicos contra fantasma Falso Falso Vale Me ha costado infinito Sabiondo Gema perezosa Vete más tarde, dice Y haremos otra batalla Si, los cojones Por Dios Lo que me ha costado esta mierda Spinner truco Que es el spinner de pochipum A ver ¿Qué me ha dado, por cierto? Gana algunos PX Cuando el portador no participa en batalla ¡Hostias! Esto es Jesucristo El típico repartidor de experiencia, ¿no? Sabiondo Hombre, doy todo el asco, ¿no? Quítate la bata, anda Me voy a llevar el libro este en la cabeza Hostia, qué tilteo de misión Es que me pillaban todo el rato con lo de los tipos La tabla de tipos Que, hombre, te dan el objeto para que te lo estudies, ¿sabes? Pico, pico Pico, pico Vale, ¿y ahora qué, chicos? Ah, tengo que hablar con el otro pavo, es verdad ¿Dónde era? ¿Aquí? No, aquí no era En la herrería Pico, pico Ya, has terminado Vale Guantelete Empujar ¡Olé! Empujar instalado Puedes meterles módulos La fuerza de un herrero Puedes empujar cualquier cosa que esté en tu camino Como troncos y rocas sueltas Vale Tenemos el MT Fuerza ¿Cómo lo hago? Vincular objeto Vincular rasgo ¿Cómo que vincular? ¡Ah! Hostia, esto también se parece un poquito a... Golden Sun Bico, bico ¿Quieres pelea o qué? Muchísimo más cómodo así, eh Mucho más cómodo No sé de qué estaba ahí, pero vale Spinner sencillo, bien Vale, perfecto Y vamos por donde estaba el otro tonto Que no nos dejaba escapar, ¿no? ¡Ah! Por cierto Espérate Vamos a poner delante A Vamos a poner a Mino, ¿no? Porque el otro va a ganar experiencia Haga Soy yo, ¿ves? En el centro de entrenadores local Eres el entrenador, ¿a verdad? ¿Puedo pedirte un pequeño favor? Claro ¿De qué se trata? Hace un tiempo un entrenador Que iba de paso Dejó muchos Swormy A nuestro cuidado Pero no se volvieron muy agresivos Y cuando evolucionaron a Bizzle Salieron volando a nuestro corral Soy una amenaza para el pueblo Y me siento responsable Hasta entran en las casas de la gente Como tú eres un único entrenador En el pueblo en este momento ¿Podrías cargarte de los seis por mí? Joder Joder, macho Pero me queréis dejar en paz Pues nada Aquí hay uno ¿Me queréis dejar de utilizar como recadero? Tengo un mundo que salvar Pelotudos Ah, que hay que pelearles Hay que matarlos ¿No? Tengo apomino Level 8 Level 8 Coleta, eso está muy bien No Ah, vale Espérate Me lo he dejado A un HP Gracias Eh Bueno, pues Es que son level 8 Es que no he entrenado nada, tío Tengo tantos Coromones Me puede matar, eh Vaya palice me ha dado, ¿no? Bueno, veneno A ver Es muy eficaz Furia Le sube El ataque Para el derribo, ¿no? Golpe crítico y eficaz Toma ya 85 de experiencia Mino sube el 6 Pater Vita Ah, Pater Vita Aunque ha muerto También gana experiencia Genial Y el otro tonto Solo ganó 17 Vale Uno listo Grande Jonathan Nieto Por ese Por suscribirte a mi canal de YouTube Grande Si no estás suscrito ¿A qué estás esperando? Sí, curame Se lo pasaron bien Me alegro mucho Este es amarillo El otro era rojo Claro El otro al ser rojo Igual tenía Atributos O sea, me refiero Lo de Estándar Potente Y perfecto ¿Sabes? ¿Sólo una vez? Bueno, pues nada, tío Vamos a sacar a Pater Vita Vale, aguantazo Pues nada, Buffy No sé, el mío es mejor Porque es rojo ¿No? Joder, es muy rápido Él Estoy envenenado Estoy envenenado Yo también Pero le mato ¡Uf! ¡170! Vale, te vamos a subir Ataque especial La velocidad Y la vida Level 7 Mino 170 Joder, estoy hinchando la experiencia aquí, eh Y Silkwil sube también Vale, maravilloso ¡Cuánta experiencia me dan! ¡Una barbaridad, eh! Vale, van dos Parece que siempre después de una batalla Tengo que curarme Porque me reviendan, eh Me hacen polvo Vale, lo que vamos a hacer entonces Es poner a Armado Hay que subirlo también de nivel, eh 7, 9, 8, 9 Vamos a poner armado De primero Para que suba también un poquito de experiencia Voy a tener que entrenarlo, eh Vale, ¿dónde hay más? Seguramente en la cancha Negativo Aquí abajo Tampoco Vale, en las granjas ¿Qué pasa, tonto? Ahí hay uno Déjame ver Un momento Eh Por ejemplo Eh Resumen, ¿no? Armado Potencial estándar 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 Y estándar No tengo ninguno que tenga Potente ni perfecto Solo que me extraña que algunos sean rojos y otros amarillos, ¿sabes? Finalmente igual es así y ya está Tú que tienes arañazo Concentración ¿Esto qué hace? Le he tanqueado, eh Porque a veces le tanqueo y a veces no Pobrecillo Voy a dejarlo morir Porque si mueres y ganas experiencia igual Es mucho mejor que cambiar ¡Buuu! ¡Explicado! Furia Vale Pégale dos veces, por favor ¡Bien! ¡Grande Mino! 85 Furia desbloqueado El usuario deja salir su furia Su ira Aumentando el ataque En uno Armado gana 85 también Sube al 5 Circle también Golpe rápido Se mueve muy rápido y golpea al objetivo Este ataque siempre va primero Y desperta su potencial Lo cual le vamos a dar velocidad Y Dos de ataque Qué guapo, ¿no? Pude ganar experiencia A un muertos Me encanta eso Eh, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, ¿hay otro ahí? ¿Qué haces ahí? Voy a por ti He entrado de casualidad Y mira, había un bobo ahí Voy a por él Lo importante es hacer las misiones Tío Fíjate todos los niveles que estoy subiendo Con estos tontitos Estoy ganando un montón de experiencia Eh, con los vidriels estos ¿Dónde era? A ver Víjate 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 Puma Mátame, me da igual Silquil Ataque rápido Puma Si no me mata, le mato yo Le podría haber matado Si me dejaba otro ataque más Explícaselo a Mino Son muy rápidos Los Beasles Buenísima El coletazo es muy bueno Vale, vamos a subir el ataque Ataque especial y vida Armado sube al 6 Su potencial Ataque, un punto de velocidad Y ataque especial No, ataque especial no Vida Vale, son 4 Faltan 2 Así que después de cada combate Tengo que curarme Porque tengo Tengo a los coromones Tan debilitados O sea, tan bajos de nivel Es que Yo en Pokémon, por ejemplo Iba con la menor cantidad De Pokémon posibles O sea, llevaba 1 2 3 Porque me gusta tener pocos Porque los subía de nivel más rápido Pero aquí voy con 6 Coromones desde inicio ¿Sabes? Vale, ¿dónde hay más? A ver si habrá Si habrá uno aquí A ver si capaz hay uno en el sótano ¿Te imaginas? No No voy a llegar al sótano Faltan 2 Eran 6, ¿no? ¿Has dicho? ¡Mira! Ha que ha sido bastante Ah, pero no me deja cosecharla Viga, viga Que sí Que estás furioso Que sí ¡Puma! Au Bueno, a mi casa, ¿no? Le he quitado casi Le meto a la vida Con el tontito este Eh, Silk Ah ¡Ah! 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 Dale, miro Explícaselo Eh, soy más rápido que él Ya Casi subo de nivel Armados y sube al 7 Perfecto Y Silk Y la 7 también Maravilloso, tío Maravilloso Y me queda uno, ¿eh? ¿Dónde está el último? Vale, aquí no está Vamos a curarnos Vamos a curarnos Qué bonitos son los pueblos Del juego, ¿eh? Está muy bien detallado este juego, tío No sé cuántas personas lo ha hecho La verdad que no tengo idea De cuánta gente ha hecho este juego, tío Pero lo han hecho muy bien Las cosas como son ¿No hay ninguno por aquí? No ¿Dónde está el que falta? Ahí Vigo, vigo Vigo, vigo A ti le hace falta un ataque nuevo, ¿eh? Igual lo aprende al 8 Toma Sanqueado Mitad de vida, ¿eh? Envenenado Me da igual Venga, Silk, huil Márcatelo, tío Te tienes que marcar, ¿eh? Uf, qué poco lo ha quitado Uh, lo ha tanqueado, ¿eh? ¿Habría nueva? No Listo Qué guapo He subido un montón de niveles con los tíos estos Muchísimos niveles He logrado no sé qué Bueno, oírlo Gracias por tu ayuda Disco apestoso Si lo haces comer el primer hormón en tu equipo Ayudará a repeler hormón salvajes Vaya basura de recompensa Hija Qué coño, tío Vale, nos podemos ir ya, ¿no? Bueno, hitos He completado algún hito Diario Pues el estudio de Mónica Mónica está buscando un título El cual está en algún lugar de la biblioteca No he completado esa misión Pero eso estaba arriba Nos lo iba a dar el tonto aquel A ver Estaba aquí, ¿no? No entiendo ¿Aquí? Bases de hormón ¿Puedo leerlo antes de dárselo? Este es básicamente hormón para novatos No, no No me deja leerlo ¿Eras tú la que lo quería? Sí Muchas gracias Comenzaré el estudio ahora mismo Toma, quédate como recompensa Bla, bla Fruta oqui Fruta dip Habilidad instantánea 50 por 1 Habilidad instantánea 50 Eso es una habilidad, ¿eh? Puedes ponerte objetos ahí Vale ¡Pum! Soy mega poderoso Mira, está flipando el otro Muchas gracias El camino está libre de nuevo Mejor vuelvo con Perry Para seguir practicando Cómo talar árboles Nos vemos Bye Have a good time Y ahora puedo continuar mi aventura por aquí Bosque de Woodloo Pero aquí, chicos Lo vamos a dejar Sé que ha sido un capitulito un poco soso Con el tema, sobre todo, 15 minutos Con la puta mierda de las preguntas Pero ha estado guapo Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!